Música Bienvenidos a Su sección favorita de Los borrachines y las bebidas del mundo Es que eso es lo que somos Yo no soy borracha ¿Ustedes son borrachos? Nos terminamos dando besos Cristina y yo allá afuera Ay no es cierto No es cierto Esperen, ya no han tomado nada Tranquilicense Hay que compartarlos En este juego Tenemos Pues que vamos a hacer Ahora no traemos mucho trago Pero traemos unos buenos Mecheladas Bueno recomendaciones Este para vacaciones Todo este pedo Seguimos en vacaciones Bueno no todos Pero si unos Lo que pasa es Bueno vamos a contarles un poquito Que encontramos unas cervezas Que se nos hicieron muy interesantes Para hacer unos preparados ¿No? Así es Entonces Este pues Las trajimos aquí Para que ustedes vieran cuáles son Y pues a ver si les gusta Porque pues Al fin y al cabo experimentamos aquí con nuestras bebidas Y nos ponemos hasta la chancla Ah caray Eso si me interesa Y ya saben Arrimense una bebidita Una cervecita Un vinito ¿Para qué? Para que convivan con nosotros Para que nos acompañen Para que nos acompañen Es una borrachera Porque no es bonito estar borracho No es bonito estar borracho solo Lo único estar borracho Acompañado No a mi no me gusta A mi me encanta A mi me encanta Así que Síganos Y bueno Pues estas son las dos cervecitas Que les decíamos Ay no Bueno se nos hicieron interesantes Por los sabores que manejan De son de la cervecería Fortuna Que es una empresa que está aquí Radica en Guadalajara Que no es ningún comercial No estamos ganando nada Ni siquiera Por favor patocíname Fortuna Si quiero Bueno Y este es con tamarindo Este es sabor tamarindo Y esta es de sake Ya tenemos un rato Queriendo probar Sake Bueno el sake Pero esta se nos hizo interesante Porque esta hecha con cerveza Y si esta elaborada Si se ve que tiene sake Que lo saque Que alguien trae sake Que lo saque Si no pues que se lo saque Oh my god ¿Qué? Ah cerveza Y pues vamos a hacer unos preparados Bueno primero los probamos La vamos a probar Y luego la vamos a preparar A ver que tal sabe ya preparada Aparte del preparado que ya tienes Si Pero que tienes que ponerla en un vaso No Escarchado De aquí de la botella O sea si pero se dice que hay que Escarchar el vasito Ahí dice Ah si Escarchar Porque traen un tajincito Si es que esta es la recomendación de este Pero yo le quiero probar así Ah bueno Vamos que tu eres bien gusga Si sabe de tamarindo Si sabe de tamarindo Ah porque se supone que tiene tamarindo Si es de tamarindo este Bueno Dice la botellita Que tenemos Que prepararlo Escarchar Escarchar Pero es bien poquito Echemosle más Oye si se pasan No manches Así más tacaños Digo ya Si te van a dar una buena opción Está bien que la crisis Este es un momento Ahí está Ahí está Le echaremos ya el interno ¿Quieres hacer? No yo creo que no Si Uno Vamos a ver que tal sabe Si se me hizo muy ácida Yo siento que con el preparado Que vamos a hacer Si va a quedar así Si Pues esperemos que quede sabroso Si Yo no la he probado Ah pues ya se que no Pues ya se lo probo Si ¿Parece que la probamos así? Si la probamos los dos así Si 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 está medio así Bueno Si está Esa es buena Pero si está así Dita Si Bueno Dos yelitos Dos macos Si Si tiene bonita carbonatación Miren Ajá Pero si siento que es como Medio Cuerpo medio Si Si le da buen sabor El tajincito Al regalar No Ajá Un poquito más Echa la tajina adentro Y le batimos un poquito De limoncín Si le echamos limón y sal Hacemos una típica chelada Andale Una típica chelada A ver que tal sabe Yo creo que Si el tamarindo le da un buen toque De cerveza Un poquito ¿Verdad? Un poquito ¿Verdad? ¿Verdad? No sabes batirlo Mami Es que lo dejo De los expertos No No Muchos llenos No No sé Vas A ver Como que siento que le hace falta como que algo, o sea quedo chida, como que algo, gasolina Si sabe muy rica ya con tejida dentro del limón y sal, ya no esta tan asidita como sal Si queremos tambien, si esta muy buena, termino yo los tragos, ahora tu, es tu dia, si esta muy buena eh Bueno pues si le dejamos esta recomendacion con esta cerveza de tamarindo, esa es la primera opcion Cuando la pueden conseguir fácil y rapido, en el 7-11, pero tambien en la pagina de internet de la fortuna o en amazon están, las pueden conseguir No estan tan caras, no 45 pesos, como cualquier cerveza artesanal, si un precio accesible Hay artesanales muy muy caras y eso esta como en precio, si accesible Asi que esta fue la primer recomendacion que tuve, ahora vamos a ir con esta cerveza de sake Bueno el sake es una bebida muy tradicional de Japón Típica Y como saben se la han probado, ay que rico Primero el mezcal y despues el sake para mi Pues a mi casi no me gusto, lo tomo caliente Si a mi también el mezcal No lo gusto? A mi no me gusto, yo prefiero el mezcal tambien Que agua fiesta Yo el sake si lo he probado, esta muy muy fuerte Si? Pero si yo prefiero el sake No has probado el whisky de sake? No ¿El whisky de sake? Si? Ah si el santo huise como se llama no? Tunturi Bueno, vamos a probar esta Esta buena Es que a esta maselito te gusta bien Me supo mucho como fierro No le limpio el sake No le limpio el sake Se siente mas tatemada que la otra Si? Si No tiene casi sabor a sake No No Sabe mucho a cerveza Si le hace falta sake Pero sabe muy rica La verdad es que se me hizo muy muy rica Si como que falta que Yo creo que la fermenten mas con el arroz Si 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 esta buena A mi casi no me supo Que igual si no te sabe podemos hacer alguna bebida Si Que les parece? Propongamos Vamos a ser este Vamos a empezar a poderle echar Pues si estabamos diciendo que se nos antojaba el mezcal Como buenos mexicanos Como buenos mexicanos Si nos antojaba el mezcal Si México contra Japón Vamos a echarle como una tipo de chelada igual Sal limon Si Sal limon Sal limon Y vamos a echarle mezcal Bueno Vamos a ver que tal Si son ustedes de Estomago fuerte como rayito y crispín Arriéndense a esto por favor No se arriesgarse tanto Yo me rio del peligro Ja 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 Asi como mucho les gusta el tequila El mezcal esta A sal Ah no pero me hay que escarchar el otro Si lo escarchamos ese? Si 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 No bueno pues yo les pregunto si quieren Somos equipo Somos equipo Si 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 No pues si Muy bien Muy bien Muy bien Muévelo 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 Ahí esta Me queda mas bonito que a ti Como buenos mexicanos Como buenos mexicanos Vamos a echarle mezcalito 400 conejos que despues se convierten en 800 de tamaño En 800 de tamaño Que nos vamos a poner No aguantas nada No es que ustedes se la camina larga No es que ustedes se la camina larga Me gusta que le eche mas jellos Si Ay Esta vivo 2 jellos 3 jellitos Ahí esta Vamos a echarle me paso a hacer Ay La medida Una onza o media onza? Una Ay Oh my god Ya Te dices que nosotros nos vamos a ir acostumbrándolos Si 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 es lo que quieres Si el otro día llegues ciego a la casa Es lo que quieres Que hagamos experimentos De eso vives Este es Es como el chavo Que dice Me encanta el puto exceso Pero bajita la mano dice Diario Ya la probo Que tal Bueno Ahí esta Vamos a probar la cerveza No manches Sabe dulce Sabe dulce ¿En serio? Si El mezcalito le hice un parote No, no, no Pues salud que no lees Ay No mames ¿Sabes que si? Mmm Si sabe muy muy rica ¿Quieres o no? Toma el tu primero Para los que les gusta pichear mezcal Ya le tome Saben que la cerveza y el mezcal Es buenisimo Muy buena opción Para estar pisteando Si Y en una sola bebida Está Las dos O sea, fusionadas Yo la verdad es que Se acuerdan de La vez pasada Que hicimos Una bebida Un coctel Oye, de veras si esta muy buena Este Si, si la verdad esta muy buena Ay Y este Hablamos de un amigo Ojo Ay, si es cierto Y hablamos de la bebida De la mulepa Era una piña colada Pues le pusimos el epuglepa Y pues yo quiero invitar a que pruebe la cerveza con mezcal A mi compa El ojón El ojillos Si Así es que Pues venga Vamos a invitarlo Venga, venga Bien Ya Pues aquí está mi compa El ojón Oscar Bueno Para que vean que tenemos invitados Y que van a probar nuestros experimentos Que no somos los únicos que decimos Ay, están buenos Ay, están buenos Que nos han probado ahí Ay, si todo está bueno Muy bien, vamos a ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo No, pruébalo, pruébalo Oye ¿Se huele fuerte? Si, está rico, está rico Ay No, sabe tan tan descal Pero es muy buena opción, ¿cierto? No, mete un hielo Está muy bueno Pasa muy hielo Está muy, muy bueno Si, está rico Muy ¿Lo recomiendas? 100% Ahí está Ya tenemos invitado Para que lo pruebe No todo el tiempo vamos a estar O sea Tomando nosotros Porque a veces van a pensar esto, ¿no? De que Ay, nomás ellos siempre Y Y pues que van a decir Ay, dicen que está bueno Porque ellos lo hicieron Pero no, en realidad Estamos invitando a la gente por lo mismo Si sabe, si sabe preparar Gracias No lo sobornamos para que dijera que está bueno, ¿eh? No, la verdad es que no No, la verdad es que no Y bueno Ah, pues tenemos otro invitado Tenemos otro invitado aquí Tenemos otro invitado aquí Un muchachillo clarito El datador de aquí del barrio Tenemos a... Para los que viven aquí en Guadalajara Aquí por la zona... Vamos a poner ahí sus redes De San Andrés De San Andrés De San Andrés, sí Ponemos sus redes ahí Ahí para que nos siga Ahí le ponemos las redes Por aquí, mira ¡Prim! El You Know Está A ver ¿Quieres probar esta primero o así? A ver ¿Quieres probarla solamente con cerveza y sake? A ver Tú nos dices Tú nos dices A ver qué tal Que la hija sabe como mezcal ¿Usted sabe mezcal? ¿No? Deja que pruebes este Y ahora vas a ver la diferencia Tengo miedo Tengo miedo Sí huele mucho mezcal ¿Huele o sabe? ¿Verdad? El mezcal es la reina de todas las heridas ¿Verdad que sí? ¿Te probamos mezcal entonces? Vamos a echarle otro chorrito Hay que complacer Y más hielo Más hielito Pero te dejaron una batidita Una batidita No me hagan sufrir Eso está bien bueno La verdad es que sí, es muy buena opción A mi que gusta tomar cerveza y mezcal Ya, no lo voy a dejar de tomar Pues cerveza fortuna Por favor, miren, ya les dimos unas buenas ideas Para ser preparados Con tus cervecitas Ay, güey Si sabe más chingona, pero si sabe mucho más fuerte No creían que estaban buenas así Ay, híjole Ya, ¿no es más ustedes? Pues bueno, esta fue nuestra otra ¿Se nos ha dado la opción? Pero esperen A la cerveza A la de tamarindo La de tamarindo La vamos a hacer con Sí, porque sentimos que esta quedaría chida Como en michelada Como en michelada Pero también tenemos una muy buena opción Aquí en Guadalajara Muchos la van a conocer Es la típica tejuicheve Está de moda ahorita Sí Este, traemos tejuino Para hacer una tejuicheve Y que igual Sus amigos No, pero desde que yo estaba así chiquitita Bueno, más chiquitita No, no, no Estaban de moda las tejuichelas Sí, sí, sí Digo, no en todo lugar Pero esta pegando ahorita a ver esto Ya te creas mi amor Pues bueno, vamos a hacerla Vamos a ver Ah, y para eso miren Tenemos este vasito Que nos va a servir Para nuestra tejuichela Y miren Tienen que comprar tejuino El tejuino yo sé que es aquí típico de México ¿Qué es amor? ¿Qué es el tejuino? El tejuino es un fermentado de maíz Se deja fermentar el maíz con piloncillo Agua Canela Muchas personas le ponen canela Se deja fermentar todo eso Y... Bueno, es con masa más bien Con masa Con masa de maíz Entonces ya se hace esto Que viene siendo el tejuino Bueno, ya vamos a prepararnos Tejuichela ¿Ok? Entonces Vamos a echarle limoncito Ay, limón ¿Sí? Pero sal también, ¿no? Poquita Vamos a echarle limón, sal, tejuino Y la cejuina Ah, no les dije Ya que está fermentado el maíz La masa Ya está preparada la bebida Y se le pone limón y sal ¿Ok? Al gusto Y ya le gusta más con limón Cargadito de salecito Hay gente con más sal Nosotros nos gusta cargadito de ambas ¿Sí? ¿Cargadito? Cargadito de ambas La bebida Muy bien Pues tú, Crispin, a ver, avéntate esta porque Yo ya me arrepí la boca ¿Le echamos primero la cervecita? Unas yelitas Ah, unas yelitas Vamos muchachos, tú ya después de... Eso, eso Ay, no les carchamos No, pues es que ya es mucho Pero la que se diera cama malona Bueno, ya le echamos la cervecita, limón y sal Y ahora sí, el tejuín El tejuín El tejuín Exactito Exactito En varios lados hacen este tipo de presentaciones Que le llaman, ¿qué? ¿Lihuacheves? Lihuacheves Que si no tienes tejuino Puedes agarrar Ah, ok Puedes agarrar cerveza Limón, sal Y echarle spray Dicen que con spray Sabe algo parecido Ah, creo que lo vi también en TikTok A la tejuicheve Igual, hoy que andamos hablando de cerveza y toda esta onda Podemos probarlo ¿Qué clase de brujería es esa? ¿Por qué tomemos tejuicheve? Tejuicheve Ay, rayo La verdad a mí no me gusta la tejuicheve No saben de perra cerveza Nada así Me engañan No sabe aquí No, es que a mí me gusta que sepa, que sepa Y te diga Ah, no sé si Y luego dices que yo Y luego dices que yo Ah, ya te dijo que sí ¿Pues venga con el popotito? Pues venga con el popotito Ay, idol ¿Le bates, le bates? Sí, no usan popotes No usan popotes de plástico Digan no a popote La verdad es que la tejuicheve es muy 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 A ver, ¿por qué usan popote? ¿Son hombres o no son hombres? Échale así Es que está Algo está mal aquí, ¿no? Sí, es que esto se tira desde hace rato Hay que apretarla bien Sí Apriétasela Con fuerza Con fuerza Con fuerza Ya, pero luego te vas a caer Te vas a cortar la mano de nuevo Ah, sí Pues que lo prueben los invitados Sí, sí, sí Sí Venga, venga Siento que la verdad Se perdió el sabor de la cerveza Para mi gusto Es un Les voy a dar un Ponce Por echar demasiado Te fui no Mucho te fui no Sí, es que fue un litro Para medio litro Esta era la cerveza Que estábamos presentándoles La de tamarindo Pero sí, o sea, le echamos demasiado tejuino Pero sí, sí, le echamos mucho tejuino Pero miren, tenoma de cerveza de saque Con mezcal Pues sabe tejuino Pues sabe tejuino Bueno, sí Si van a preparar esto en sus casas Háganlo con menos tejuino Medio y medio Les date O sea, medio de cerveza Medio de tejuino Vamos a prepararlo a ver si sabe igual que el tejuino Oye, sí, sí Y vamos a hacer la michelada tradicional Y a la michelada tradicional le vamos a echar mezcal Vamos a probar el intento de... El tejuino casero Tejuino y tejuino Vamos a echar limón completo Limón completo Sal Y sal Sal ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada? ¿Pasió o más? Más Más Un poquito más Un poquito más Sí Vamos a ver a qué sabe Eso ¿A quién no ha pasado nada? ¿No ha habido nada? ¿Veca? Nada No, 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 a ver Es que mira casi no tiene limón ahora No sé qué está pasando Están congelados Están congelados Oye, al galán de barrio les falló, discúlpenme Necesito más cervezas Yelitos Ahí está Con eso ¿La cerveza? Echarle cerveza ¿Y qué con esto vas a ver como tejuino? Se supone A ver, vamos a ver No sé vamos a ver si es cierto entonces me dicen eh pues ya todo no? si ya todo verdad? vamos a batirle esta sufriendo esta sufriendo ya no llores me parto ok tengo mucha sed salud si sabe la mentira por eso yo les dije que clase de brujería era esta que clase de brujería era esta si sabe si sabe no lo puedo creer si sabe a este huicheve no lo puedo creer tengo miedo osea si si no tienes de fin puedes echarle sprites si sabe a este huicheve personas que nos van de otros países intenten eso porque si si sabe a este huicheve no mames si es cierto loco hay que invitar a los invitados para que no crean que estamos mintiendo vengan vengan invitados por favor pero you know si wey si sabe a este huicheve wey no mames esta increíble este pedo no huele no huele pero si sabe si sabe si sabe si sabe osea sabe como un poquito a spray pero si sabe a este huicheve si sabe a este huicheve obviamente pero si que dos cosas que no son nada que ver con el tehuino como si fuera un tehuino con mucho limón ajá tehuicheve spray con cheve tehuicheve se da se tienen una nueva opción para probar el tehuino con los que no son de aquí de Guadalajara de México para que se den una idea de lo que es un tehuino si pruebenlo si les late comentennos neta sale muy 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 rica si ponganos por favor en los comentarios si les gustaron nuestras recomendaciones de ahora si falta la otra la michelada vamos a hacer la michelada no se si quieren nos la aventamos tu echale si si queremos va solito te dije que te dije que salia bueno a ver y a todos decimos que con el mezcal sabe bueno verdad? si la verdad todo todo pues es que la verdad es que si acuérdate de lo que dice el dicho las penas iba a decir yo otro las penas con pan son buenas es que son panaderos son panaderos entiendanme oye como que se me estoy sintiendo asi como que ay fresquecito déjate hecho algo vamos a echarle un clamatito yo debo confesarles una cosita confesarles no me gustan las micheladas las odio ah pero vas a ver esta vas a probar esta michelada limon sal clamato es que siento como que se le da la maiz a la cerveza vamos a echarle este es el caldito de aguachile el aguachile es un platillo muy muy tipico aqui en México que es un ceviche que se hace con camarón huele bien ah no le vamos a echarle yami ahora si le echamos hielo 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 vamos a echarle este y no me gustan las micheladas pero esta si huele muy rico te late o no te late no te late o que no pues ay si ay no frescura quedaria como un vuelve a la vida un vuelve a la vida si porque el vuelve a la vida lleva caldo de camarón si osea esto es algo parecido no no mate esta bien buenisimo bueno mientras Crispin se prepara su tejuicheve gracias por seguirnos por vernos que maneras con tantas ganas de despedir es que yo quiero seguir tomando ya no quiero despedirme de nadie por si hubiéramos hecho en vivo mejor tomen con nosotros muchas gracias por vernos la verdad no hemos visto nada de recomendaciones pues si recomienden pero sigan recomendando ahora si para mi parte sigan recomendando aqui denle like suscribanse y denle a la campanita tilin tilin tolon tolon ustedes piquenle pues si mejor tomen sean felices sean felices vivan la vida si vivan la vida como rayito todo el tiempo asi feliz feliz y nos vemos en un proximo video los queremos mucho bye